Don Arturo Martínez tiene 51 años de edad y se desempeñaba como el operador de un conocido trenecito que recorría diariamente los pasillos de una plaza comercial en la capital potosina, una actividad que resultaba atractiva para los grandes y pequeños que visitaban el lugar. Cabe aclarar que lamentablemente, Don Arturo es víctima de la actual pandemia de COVID-19, al perder su trabajo y la fuente de ingresos, con la que su esposa Sandra y él subsistían día a día, una labor que solo le generaba alrededor de 1.300 pesos quincenales y que realizaba sin contar con algún tipo de prestación. Era el operario de un tren muy conocido que estaba en Plaza Tangamanga, Dando un momento de alegría, y más que nada de alegría, que se olvidaron un poco de los problemas. Platica que desde que se dio a conocer el primer caso de coronavirus en la entidad potosina este pasado 13 de marzo, el flujo de personas en su lugar de trabajo fue disminuyendo paulatinamente, uno de los factores que abonó a su despido. De manera repentina, la noticia sobre la venta de su principal herramienta de trabajo, el trenecito, se hizo tendencia en redes sociales por la iconicidad que este representa. Situación que desconocía a Don Arturo, pues en su casa no cuenta con el servicio de internet o con algún dispositivo inteligente. Fue el 22 de abril cuando él y su familia se enteran que los dueños del trenecito pusieron en venta la principal herramienta de su ocupación, y el día en que solamente le dieron las gracias, y 200 pesos por casi 11 años de trabajo y esfuerzo. Bueno, hay que aclarar que el trenecito no es mío. Yo soy, yo era el operador, estamos de acuerdo, o trabajador del tren. Ni ese tren era, es particular, tampoco no era de la plaza. Y este, bueno, se presentó ahorita, pues el caso de la contingencia que estamos padeciendo, a lo mejor aunado, y que pues había poco de baja afluencia ahí en la plaza. Y este, pues bueno, los dueños del tren. Yo aunque platicaba, o platicaba con mi jefe, era de que, pues déjeme hasta que aguante, porque, pues yo era humildemente, yo era el que me juntaba el sueldo. O sea, no me, ellos no me iban a pagar. Además de que, por otra parte, no había alguna prestación. Pero yo era el que me juntaba el sueldo. Bueno, yo traté de estar en comunicación con ellos. A veces, bueno, me reservo, a veces no contestan. Y el 22 me habla, pues ya me habla mi jefe, oiga, pues hay que sacar el tren, ¿no? De, de un centro comercial muy conocido. Fui, me presenté con, con él. Y se sacó el tren de, del centro comercial. Y se llevó a un domicilio, pues domicilio conocido de, de la dueña del tren. Y ya de regreso yo le platicaba, bueno, le decíame a lo que era, a mi jefe, de qué iba a hacer conmigo, o qué iba a pasar con, con su servidor, ¿no? Y, pues bueno, lo que me dijeron humildemente es que, por otra, que le buscara por otra parte. Porque, pues no sabíamos de, en qué iba a parar todo esto. Y, pues nada más, pues me dio una ayuda de 200, 300 pesos. Don Arturo y su esposa afirman que prácticamente los dejaron desamparados, pese a ser dos personas vulnerables en la actual situación que se vive en el país. Actualmente, Sandra y Arturo recorren la ciudad entregando solicitudes de trabajo, pues no cuentan con un ingreso fijo. Pizzerías, jugueterías, televisión, bibliotecas, son algunos de los lugares donde buscan una oportunidad de crear sonrisas en los jóvenes. Esa es solicitud de trabajo porque uno es el jefe de familia. Pues por parte de mi familia, pues no creo que están muy, muy de acuerdos. Esa es solicitud de trabajo para estar en comunicación. Yo en particular soy economista, pero llevo más de casi 20 años con negocios relacionados con chavos. He estado en pizzerías, he estado en venta de libros para niños, igual al restaurante y se presentó lo del tranecito que para mí, bueno, el tranecito es mágico. Comentó que gracias a la ayuda de algunas personas, han tenido alimentos en su mesa. Situación, le agradeció de manera enfática. En nombre de mi familia, quiero pues dar las gracias, ¿no? Bendiciones a todas las personas que han estado al pendiente de este operador, de este loco operador, que lo único que hacía era animar y volver a animar para que pasaran todos un muy, muy bonito rato. Bueno, hay un lema que decía San Juan Bosco. Tristeza y alegría. Afuera del trabajo de la casa mía, pero vengan todas las risas. Entonces, yo estoy aquí, estamos aquí a sus órdenes. Al final de la entrevista, don Arturo pidió la oportunidad de dar los últimos vítores a los niños y madres de familia, como el operador del conocido trenecito de San Luis Potosí. A ver, arriba ese ánimo, arriba ese ánimo. Y arriba, arriba las ganas de vivir. Y aplauso a todos los trabajadores. Y a las mamás. En el 10 de mayo. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.